Para Ned es un secreto que la boda de Michelle Salas, hija de la actriz Stephanie Salas y del cantante Luis Miguel, tendrá una de las bodas más esperadas en el mundo de la farándula, por lo que cada detalle que sale a la luz se roba los reflectores en la industria. Uno de los temas más que se ha dado hablar es quién entregará a la joven modelo en el altar, pues presuntamente su papá Luis Miguel no estará presente en la esperada celebración. Otra opción fue su abuelita Silvia Pinal, pero lamentablemente no podrá realizar el viaje. ¿Quién entregará a Michelle Salas en su boda? Tras varios meses trascendidos, Stephanie Salas, mamá de Michelle Salas, concedió una entrevista en la que por primera vez reveló la identidad de la persona que llevará a su hija al altar. Sus declaraciones se volvieron virales de manera inmediata. Fue en su reciente visita al programa Hoy en donde la actriz reveló algunos detalles de la boda de su hija, aseguró que se siente muy contenta y a la vez nerviosa por la boda de el cual se está planeando para celebrarse durante los últimos meses de este año. Al ser cuestionada por Andrea Legarreta, Stephanie Salas confesó que ella será la encargada de llevar a su hija Michelle Salas al altar. Detalló que es muy evidente que ella estará presente en este emotivo momento, dejando en claro que Luis Miguel no acudirá como se informó hace unos días. Estoy contenta, nerviosa. ¿Cómo entras a dejar a tu hija al altar? Hasta donde yo sé este año, es este año, es evidente que ella entregará a su hija. No hay más. Contó. ¿Cuándo es la boda de Michelle Salas? Fue hace unos meses cuando Michelle Salas y su novio Danilo Díaz sorprendieron a sus millones de seguidores en redes sociales al confirmar que se comprometieron tras varios años de noviazgo y al parecer la boda se celebrará este mismo 2023 y tendrá como sede Santo Domingo en República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.